y así que hola qué tal mi gente muy buenos días buenas tardes buenas noches y aquí les dejamos un nuevo modo que hemos encontrado en warzone lo primero es un modo que se llama mata reyes creo que los reyes si no me equivoco salen aleatorios al principio pensaba que era cuando ibas en racha obviamente pero ya saben sale en el mapa esa coronita y creo que sale aleatorio porque uno de los colegas con los que estaba jugando no tenía racha y él salió como rey pero al principio de la primera partida quedamos en cuarto lugar porque estaba haciendo sacando un camuflaje que es para la m4 que tenía que jugar sin ningún tipo de empuñadura ni nada progresión no podía poner a ningún tipo de cosas dentro de la del arma entonces era un poquito complicado ya saben ahí que te das cuenta cuánto cuánto hacen los falta los cañones y todas las cosas aparte de eso para nadie su misterio nunca nunca he negado que soy bastante malo a hierro ciertas almas y se me dan un poquito mejorcita hierro que pero la m4 no es el tipo de hierro que me gusta a mí y aparte eso no tienen puñadura no tiene nada el retroceso estaba fatal así que pero después de ahí jugamos una partida que tuve un poquito de problema con la grabación empecé a grabar y me dejó de grabar me di cuenta a tiempo yo creo que es un short call que tengo en un atajo que tengo en el teclado que tumba la grabación e inmediatamente no estaba grabando al principio me di cuenta ya casi al final y obviamente se la voy a dejar aquí obviamente como dije al principio estaba con la m4 jugando para sacar su camuflaje y después de ahí cambié a otra clase que cuando una vez saqué el camuflaje cambia la otra clase que es la tengo con él el audi y la mp5 de school world y ahí se notó bastante la diferencia obviamente como dije no voy a poder mostrarle todo el vídeo completo ya que obviamente no no grabé esa prisa ese principio no lo grave pero ahí van a ver que si se notó un poquito bastante la diferencia y aquí lo dejo mi gente con el gameplay así que está este modo de juego está bastante bueno para cuando quieres rankear almas y cuando quieres sacar camuflaje así que como todo como es rombo y como es el blindaje royal aprovecho lo antes de que lo quiten así que ahí lo dejo con este gameplay es ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!